¡Gracias! ¿Tú? ¿Ya? Y creo que con la presencia del Padre nos pasa lo mismo. De diferente manera, ¿verdad? Porque necesitamos a Dios más que el pan. Sí. Más que el aire. Más que el agua que bebemos y el alimento. Qué bien, hermanos, que está Dios aquí. Qué frase, hermanos. Está Dios aquí. Y donde Dios está ocurren cosas maravillosas. Por eso si hay aquí alguno sin fuerzas, decaído, con palabras diciendo, lo voy a dejar todo, se acabó, no tengo fuerzas ya. Quiero decirte que si Dios restauró a uno que ha perdido mis hijos, también te puede restaurar a ti. Amén. Si Dios de uno, con todos los respetos que se le agusanaba la piel y se quedó solo y era como un espectro, Dios lo bendijo más en su postre de estado que al principio. ¿Qué no podrá hacer contigo? Amén. Listo. Listo. se parece a ti ni tú te pareces a nadie. Dios nos quiere a todos por la diversidad que tiene en medio de su pueblo. Felices de estar hoy en la casa del Padre. Bueno, deciros que estoy disfrutando y un acompañante, mis dos acompañantes de viaje, porque suelo decir que vamos tres, lo que pasa que uno es invisible, pero ese es el que nunca me falta, ¿vale? Y el que más necesito. Amén. El Espíritu Santo, hermanos. Estamos disfrutando con vuestro amor, con vuestros tratos, con vuestros abrazos, con vuestra manera de aceptarnos. Sois una iglesia que marcáis, marcáis, hermanos. Me llamaba ayer el pastor de Santander y me decía, ¿estás en Barcelona? Me dijo, ¿varón de Viver? Digo, sí, dice, buena gente. Digo, sí, gloria a Dios. Son maravillosos. Bueno, hermano, ¿sabéis qué? Por lo menos a mí me pasa. A vosotros, mis hermanos, considero, no lo sé, porque cada ministerio somos diferentes, totalmente diferentes. La misma materia prima que es la palabra, el espíritu, el mismo tajo para trabajar, la iglesia, las campañas, lo mismo, pero somos muy diferentes. Y yo cuando me subo a un fúlpito, hasta el último momento estoy abierto a lo que Dios quiere decir al pueblo. Yo, a ver, dos y dos son cuatro. Matemática, norma, abierto del Espíritu Santo, aquí hay material de la palabra y lo que Dios me pone, eso es lo que transmite. Amén. Y Dios me ha puesto un tema que lo tengo ahí desde hace tiempo, que hacía mucho que no lo tocaba, pero es la palabra que Dios quiere. Y ya está, hermanos. Dos palabras de Dios mejores que todas que digan nosotras. Ya le conocéis como es Papa, ¿verdad? Qué bien. Génesis capítulo 24 y verso 1. Leemos la sagrada palabra de Dios, la Biblia, la señora por excelencia. Amén. ¿Qué sentimiento tengo, hermanos? Me da coraje y rabia el tiempo que he perdido. Quisiera haber comido más la Biblia. Tengo una foto de niño con tres años que salgo con una Biblia, doblándola y apretándola y riendo con cara de pie, cogiendo la Biblia así. Quisiera haberla estrujado mucho más. Porque la Biblia, al estar viva, con tri más la lees, más vivo estás. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Amén. Y si quieres ser más feliz, lee la Biblia. Te lo prometo. Muy bien. Que aumentará el grado de tu felicidad. Muy bien. Dios mío. Tengo más ganas de comer la palabra que vosotros. Lo prometo. Amén. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí, hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo a mi hijo. Y lo girás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo y sal. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues, tu hijo, a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la casa y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo a tu descendencia dar esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Amén. Un aplauso, perdonadme, para Dios, para Dios. No hace falta hacer biografía de Abraham. Ustedes ya saben quién fue. Uno de los hombres más cercanos a Dios. El padre en la fe. Quiero deciros que siempre nos marchamos a la derecha donde Sara, ¿no? Sara se rió, el señor la oyó. No te he dicho que pasado un año tendrás a la criatura. Se quedó entrecortada, se dio descubierta. Pero quiero deciros que cuando Dios, a Abraham, a solas, buscando a Dios al principio, también le dijo, dice la Biblia que Abraham también, también se rió, también dudó. Y luego fue el padre en la fe. Quiero deciros que la fe es progresiva. Amén. Uno medio dudoso, luego es el padre de la fe. Santiago, perdonadme, un desastre. Ha escuchado la verdad de la boca de su medio hermano. Más cerca no se puede estar. Y sin embargo, hasta la resurrección no lo está. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Aleluya! El artículo reformado escribe la obra maestra de la fe, la epístola universal de Santiago Apóstol. ¡Qué bien! El primer libro escrito del Nuevo Testamento, antes que Marcos, Lucas, Juan, Hechos, etcétera, el libro primero de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es la epístola universal de Santiago Apóstol. ¡Qué bien! La fe tiene un proceso. Y Abraham ha pasado por el proceso de madurez. ¿Por qué un cristiano nace de agua y de espíritu? Por la información de la prédica de la palabra. La palabra le produce fe. Germinan las verdades de Dios, las ramas de las bendiciones de Dios. Y uno nace pero se va haciendo. Cuando era niño hablaba, pensaba, juzgaba como niño. Cuando fui hombre, aparqué, dejé lo que era de niño. Hay un crecimiento. Y a Ana le subía una vez al año una túnica a Samuel porque crecía. Y Jesús dice, y crecía el niño en estatura para con Dios se lo sabe. Hay un crecimiento que pasa a todo ser humano, hombre y mujer. Y en el camino de Dios también, hermanos, en el Evangelio. Y quiero deciros que Abraham está en un momento de madurez. A tal punto que ha recibido los duros tratos de la realidad de la vida. Porque la vida es muy dura. La vida es dura. Quiero deciros que el rato que tengáis con vuestros hijos, con vuestros padres, con vuestras compañeras, con vuestros esposos, con vuestros nietos, que disfrutéis al máximo. Que vayáis a comeros a un restaurante si podéis, que os hagáis fotos. Porque quiero deciros que en el pack de envío eso no venía. En el pack de envío están los textos que dice la Biblia. El hombre nacido para la aflición. El hombre corto de días y hasteado de sinsabores. El hombre sale como la flor y es cortado como la hierba. En el mundo tendréis aflición. A través de cargas y tribulaciones entraréis al cielo. Eso es la Biblia y la realidad. O sea, el rato que tienes bueno de Dios es un extra del jefe que te da en su brazo. ¡Aleluya! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Por eso el ratico que tienes bueno, inmortalízalo en una foto. Porque es lo que hay aquí, hermanos. Por eso mi acompañante de viaje dice que hagamos tesoros en el cielo. Amén. Es un hombre que le encanta estudiar. Le canta mucho, hermanos. No sé qué hará Dios con él, ¿vale? Pero os lo prometo que Dios en sus manos podría hacer algo. Porque tiene un potencial, hermanos, y unas riquezas que no se las sube a nadie. Es impresionante. Y él me decía que, hablando de los tesoros en el cielo, que en el juicio de los galardones, se esmena tanto el Señor de que recibamos no sólo la vida eterna, que es lo más grande, pero es tan rico Dios que no solamente quiere que seas vivo y vivo eterno en el cielo, sino que también quiere que tengas una buena corriente en el cielo. Por eso dice la Biblia, tened tesoros, o sea, aumentar vuestra cuenta corriente allá arriba. ¡Qué bien! Donde ladrones no minan y donde la polilla no corrompe ni hurta. ¡Gloria a Dios! Porque donde está tu tesoro, está tu corazón. ¡Qué bien! Abrán tiene aproximadamente 140 años. Su hijo Isaac, 40 ya. Ha pasado por el trato, ha perdido a su señora, a la hermosa, que era tan hermosa que ya sabéis que yo la medio mentirijilla para que no la tomaran y para que a él no le mataran. ¿Vale? Lo que pasa es que lo que no defiende a Abrán, lo defiende Dios. ¡Qué bien! Que me perdonen mis amigos y colegas, siervos de Dios. Si no damos la altura, hay alguien que defiende a esta señora. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Abrán no dio la talla en ese momento, pero Dios le salió al encuentro al rey y le dijo, no te socurra tocarla. ¡Qué bien! Quiero deciros que cuando no cuidamos los criados esta señora, el dueño de esta señora, dice al enemigo, ni te socurra, ¿eh? Ni te socurra. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Quiero deciros hermanos que se quedó viudo su señora, le llamaba señor, que educación tenía Sara, le llamaba mi señor. ¡Mi señor! Amén. Hoy vemos a una mujer, o mi mujer me llama a mí mi señor, y, o chica, no me llames mi señor, no eres mi criada, pero en aquella época eran tan así, ¿verdad? Tan detallistas y tan tradicionales que le llamaba mi señor. Pues partió Sarica, pagó 400 ciclos de plata, mirad si era multimillonario. 400 ciclos de plata, le dice, le dice el vendedor a Abrán, dice, ¿qué es pa' mí y pa' ti esto? Mirad si eran multimillonario los dos. 400 ciclos de plata, al 2017 equivalen a 6.000 euros. Hace unos 4.000 años, un señor llamado Abrán pagó 6.000 euros. Mirad lo que tenía. A los hititas, para comprar la cueva de Magpela para enterrar a Sara. Tiene 140 años, pero tiene el problema y la preocupación de que su hijo ya es un cuarentón. Y el hombre no tiene mujer, ni tiene decente. Y resulta que no es en Ismael. Le haré una gran nación, fue arquero, vivió en Padán, me parece en Arán o en Padán-Arán, no me acuerdo. Dios lo bendijo, le haré una gran nación. Pero el hijo que se concenció Dios desde el principio, no era Ismael, era Isaac. Quiero deciros algo, que nunca nos adelantemos a los propósitos. Esto va despacio. La catedral de la Sagrada Familia todavía no está terminada, ¿no? Por lo visto, no, no está terminada. Preguntaba ayer a los hermanos que a ver si nos permite Dios verla porque mira si está en Barcelona y nunca la he visto. A ver si Dios me permite. Pero bueno, el Evangelio es muy despacio. Aquí a prisa no se puede. Aquí paciencia y despacio. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Amén. Y quiero deciros, hermanos, que... que cuarenta años tenía ya Isaac. Y ahora, hermanos, el trato de Dios va pasando. Y ahora dice la palabra de Dios, hermanos, que le manda al criado que tiene, al más viejo de la casa, diciendo, vete a mi tierra y a mi parentela. Evítate de coger mujer cananea en la cual yo habito, que vivo en tierra de Canaán. Márchate a mi tierra, a los de mi sangre, y busca mujer para mi hijo Isaac. Pon tu mano en mi muslo y juramentame por Jehová. Y hacen un juramento. Y ahora si la chica no quiere volver, cojo al hijo y lo dejo allá, ¿qué hago? ¿Y si no quiere venir la chica? Y ahora le dice a Abraham, evítate de que el chico se queda allí, ¿eh? El chico que tiene que estar aquí conmigo. Bueno, hermanos, quiero deciros que el matrimonio es una bendición de Dios. Yo me estoy dejando bien por el Espíritu, hermanos, ¿eh? Todo esto está viniendo así, en vivo y en directo. Amén. A ver, en directo. La bendición de... dice... a ver cómo dice el texto. Bendición de Jehová son los hijos, bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos. Pero también dice la palabra de Dios, que el que haya esposa... Ese es el texto, ahora me hago gracias. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Que un hombre haya encontrado su esposa es que Dios ha sido benévolo. Muy bien. Alcanza la benevolencia de Jehová. Porque un matrimonio es nuestra muleta, nuestro sostén, donde nos atentamos, donde inclinamos nuestro corazón. Amén. Dice la Biblia que desprecia a su mujer, su propio cuerpo está despreciado. Y cuando papá dijo que no es bueno, es que no es bueno. Dice la Biblia, cogió Eliezer, el criado más viejo de Abrán. Dice la Biblia, el que gobernaba en todo lo que tenía. Quiero deciros, hermanos, que vamos a hablar muy tipológicamente en esta mañana. Está Abrán, Isaac, el criado y Rebeca. A ver si lo vais pillando. Esto es un clásico, más que lo que el viento se llevó. Esto es un clásico como Benú. Es, ya lo sabéis, es una tipología perfectísima. Yo no he visto tipología más grande. Abrán representa a Dios. El criado representa al Espíritu Santo. Isaac representa a Cristo y Rebequita a la iglesia del Señor. Dice la Biblia que era el gobernador más antiguo de casa. Y era el que gobernaba en todo el potencial. Quiero deciros, hermanos, y entro directamente ya, si Dios me empuja, de que el Espíritu Santo es el criado gobernador de todo el potencial que tiene papá. Gloria a Dios. Miren, los apóstoles estuvieron tres años y medio al lado de Cristo, ¿sí o no? Oyeron verdades extraordinarias, dice la Biblia, a todos por parábolas les hablas, más o nosotros cara a cara y abiertamente. Los apóstoles oyeron doctrinas extraordinarias. Coge a Pedro en una ocasión y les dice, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahora dice, Pedro, ¿qué es eso de iglesia? Porque jamás había nombrado iglesia. Tabernáculo, templo, sinagoga. Pero iglesia, o sea, prefirió Cristo que hablaran de él, de su reino milenial, de la creación de los muertos, del anticristo por boca de Daniel, de los tiempos, en la estatua del abucodonosor y en las bestias que vio Daniel. Pero para la palabra iglesia no se lo permitió ninguno. Quiso ser el primer preguntador que dijera la palabra iglesia. Por eso Pedro dijo, no sé qué es eso de iglesia, pero qué tiene que ser que él se pone de fundamento. Si él se pone de fundamento debe ser una bomba. ¡Pedrico, claro que era una bomba! ¡Aleluya! La más grande de las creaciones no es Israel ni los ángeles. ¡Es la iglesia de Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué bien! ¡Santo Dios! Dios hecho carne de Jesucristo en sus días de gloria. 4-4 de Gálatas vino en el cumplimiento de los tiempos nacidos bajo la ley. ¡Les habló verdades, pero de párvulos! ¡David ocho el cabo! ¡En el buen sentido! ¿Por qué? Porque todavía no se enfada con el maestro. ¿Hasta cuándo se desoporta? Viene la madre de uno de los apóstoles y dice, cuando estemos en el cielo que un híjico mío está de izquierda y otro híjico mío que está a la derecha, como una calí que pide por sus hijos. ¡Qué bien! ¿Cómo que le estás pidiendo 500 euros para un empleo? Y dice, Cristo, menos mal que paciencia. Dice, Cristo, hombre, no sabes lo que estás diciendo, hijo de mi, como que estás diciendo cualquier cosa. Esas cosas le conciernen a mi padre. ¡Qué bien! ¿Hasta cuándo se desoporta, dice Cristo? Eran 12 analfabetos. Eran 12 niños que se les subían por los pantalones, les rompían la camisa a veces. En el buen sentido de la palabra, ¿vale? Daban guerra. Uno le traiciona, otro le niega. Y tiene que tener una paciencia con ellos que no hay en el mundo. Y ahora, dice Cristo, en aquel día no me preguntaréis. ¡Chau! ¿A qué día se está refiriendo? ¿Se os ha ido la mente al cielo? Es un instinto normal. Habéis hecho bien. ¡Qué bien! Pero no es al cielo tan solo. Es un texto con doble interpretación. Cristo les estaba diciendo, el que viene detrás de mí, el Consolador, el Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya. Soy el Maestro. Os estoy enseñando. Estáis gozando conmigo. Me vais a echar mucho de menos. Pero tiene que venir Él. Porque hay verdades que os tengo que decir, pero al no estar Él, no tenéis la capacidad de aprenderlas. Porque vais a aprender más de mí. En mi ausencia presencial. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Porque yo no puedo penetrar ni profundizar. Porque eso le toca al que viene detrás. ¡Gloria a Dios! Por eso dice Cristo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. En la mente de los apóstoles, en el disco duro de los apóstoles, se quedaron verdades grabadas, que no entendían que hizo el Espíritu Santo venir y emprender el interruptor. Y al encender el interruptor, siempre entendían progresivamente las verdades que Cristo les hizo. Noemi. Iban a aprender más de Cristo ausente que presente. ¡Qué bien! Porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¡Qué bien! ¿Qué hace el Espíritu Santo? No lo sé. Llevarte al Hijo. ¿Y qué hace el Hijo? Llevarte al Padre. ¡Qué bien! Por eso decía Gigi Ávila, ese hombre de Dios, hermanos, que le hemos sentido todo el mundo evangélico, porque era uno de nuestros héroes y era, pues, Gigi. Yo me dormía con las cintas de Gigi Ávila. Desde pequeñico siempre mi padre le tenía a todos, hermano, ya. ¿Qué voy a deciros de ese hombre de Dios? ¿Lo conocen? Pues todo el mundo, ¿no? Pues decía Gigi Ávila, adora al Padre en el nombre del Hijo y salás lleno del Espíritu Santo. ¡Qué bien! Es el criado más viejo, el Espíritu Santo es la mano obrante de todo el potencial de la Trinidad. La doctrina de la pericolesis radica, peri significa perímetro y pericosis es danza. Quiere decirse que la Trinidad giran en un dúo y no paran de darse el Padre al Hijo y el Hijo al Padre, continuamente, porque la naturaleza de Dios, ¿saben cuál es? Dar, dar, dar. Dar, dar, dar y dar. Y continuamente se están dando el Padre y el Hijo, amor, cariño, todos los atributos y todos los potenciales que tiene Dios. Son tan perfectamente uno que Cristo hizo una oración que dijo, como yo y tú somos uno, que mira que tenemos superpoder, que somos coiguales, consustanciales y coeternos, pero la grandeza no levanta rivalidades, somos iguales. Muy bien. Que como yo y tú somos uno, que mi pueblico también sean uno. Ay, qué bien. Ay, Señor. No sé. El Espíritu Santo es quien está haciendo la oración. ¿Cómo se mira? El Espíritu Santo es quien te sujeta para que no te caigas. Sí, 40 minutos. El Espíritu Santo es que te convence de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo produce tristeza según Dios, que produce arrepentimiento para el alma. El Espíritu Santo te guía del amanico a toda la verdad. El Espíritu Santo te produce ganas de orar sin tú tenerlas porque tú no puedes tener ganas de orar. Es antinatura. Lo que pasa que uno cuando se mete tanto en el río de Dios, se ha empagado tanto de Dios que dijo uno en los salmos, aún mi carne te anhela. Eso es antinatura. Porque esta carne en los designios son de continuo en pecara. Se buscó un justo y tan ni uno se buscó en toda la tierra. Dijo un sabio que la carne es la única tierra que nace en espinos, cardos y abrojos sin que nadie la sembrara. Es tan perverso y tan maquinador el corazón que nadie lo conoce. Tuvo que responder el creador por boca del profeta. Yo lo conozco porque nadie lo conoce. Es más profundo los abismos del corazón que el mar atlántico. Dijo un sabio que es más grande el universo cerebral que el universo estrellado de allá arriba. Qué bien. El hombre es un ser complejo que solamente el autor que lo hizo lo comprende, lo entiende y lo soporta. Aleluya. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es quien unge los coros. El Espíritu Santo es quien habla por los predicadores. El Espíritu Santo es quien da luz al responsable para plantar al hombre adecuado. El Espíritu Santo de analfabetos puso columnas para levantar el universo de Filadelfia. El Espíritu Santo es quien hace que te perdones con el hermano. El Espíritu Santo es quien está usando ¿a dónde te veo? ¿a dónde te veo? A tu padre para levantar esa obra que está levantando. El Espíritu Santo es quien nos ha traído desde mirando a este lugar para decir algo de parte de Dios. El Espíritu Santo es quien está usando esta vasija rota sin fuertes y cañas para animarte y para meterte vitaminas en las extrañas que te den explosión para seguir hacia adelante. El Espíritu Santo es quien frena y hace de duro de contención. Es el ticket que detiene que la Iglesia no se intunde de las manos podridas del mundo. El Espíritu Santo es quien acordona con sus tentáculos a la Iglesia para que no entre la obra de la mañana. El Espíritu Santo es quien hace quien los ángeles se pongan a tu cabecera cuando están el Espíritu Santo que avisa que irá para allá que no venías para allá. El Espíritu Santo es el sistema que nos evita de los agentes del enemigo. El Espíritu Santo es el criado más antiguo que tiene a hablar y allá va. El Espíritu Santo es quien va a levantar a la novia con el vestido blanco para presentarle a la corte celestial. Hermanos, tengo que decir honor, gloria y honra al Espíritu Santo. ¡Aleluya! 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 El Espíritu Santo tomó mi lengua y salí hablando en nuevas lenguas. ¡Qué bien! Al día siguiente hermanos en el culto habéis visto esas dentaduras con pies que le giras y hacen así. Quise pararme y no pude. ¡Gloria a Dios! A un primo mío os vais a reír hermanos pero hay un ambiente especial pero hay un ambiente especial que cantaría hasta un cante del mundo de flamenco del camarón para pararlo y salía cantando por el camarón y luego ¡Gloria a Dios! Lo llevemos a una fuente le echemos agua por encima ¿Te quieres parar quien tú no podía parar? El Espíritu Santo ardía en su sentadero en el mundo entero Amén Es tan grande el Espíritu Santo tiene tanto honor el Espíritu Santo que yo para entrar en una casa si la voy a alquilar primeramente la veo y la saneo y cambio todo si puedo y pinto las paredes ¿Por qué? Porque me gusta mucho la limpieza el Espíritu Santo es muy sensible pero no es escrupuloso ¡No! ¡Guau! Porque si sería escrupuloso ¿Cómo va a entrar en una persona que acaba de salir con un montón de demonios y en ocasiones cuando hemos echado demonios de los cuerpos el Espíritu Santo tiene tanto amor que ha dicho ¡Demonio! ¡Fuera de aquí! ¡Entro yo! ¡Ha venido el Espíritu Santo! ¡Sí! ¡Ha venido! ¡Ha salido hablando en nuevas lenguas! ¡Le gusta la sentillez! ¡Viva pureta! ¡Pero no tiene ascos! ¡Es amor! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Santo! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Señor! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! En otros capítulos aparece el nombre ¿verdad Manolo? Es el damasteno Eliezer ¿Se cree? Pero en este capítulo no aparece el nombre Quiero deciros que el Espíritu Santo no busca glorias personales ¡Qué bien! Busca que toda la gloria se le dé al Hijo ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Y dándosela al Hijo pues Él también porque son iguales ¡Jos! Es tan Dios la primera como la segunda como la tercera persona ¡Ay Padre! ¡Su nombre sea! ¡Qué alegría! ¡Está Dios aquí! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Cuarto detalle Hay un temor en el criado ¡Ay! Y el temor es ¡Querrá venir la chica conmigo! Porque ahora hay Whatsapp Hay Facebook Y yo soy una chica de Barcelona He cambiado de... De hombre a mujer Vaya ejemplos No sé que soy bruto Perdóname hermanos Soy de cerca de Acapuerca Mira anda ya de cerca Hay 60 kilómetros Y se ha debido pegar a mí Chicos me hago Pongo de mujer ¿De acuerdo? Un ejemplo Yo soy una chica de Barcelona Y el chico es del Merida Pero nos mandamos fotos Y lo veo ¡Qué guapo! Pero aquí no hay FAS Aquí no hay Whatsapp ¡Aleluya! Y aquí no hay Facebook Un poco ¿Cómo me mandas a un criado? Y qué sé yo cómo es el chico Porque cada uno defiende lo suyo Y si es tuerto La chica es una marquesa Lo dice la Biblia Pero el chico cómo es O sea ¿Qué es esto? Un correate como antiguamente Que cogían a mi abuelico Sin conocer a mi abuela Se vieron Mirdos mis abuelos En una feria Para un gitánico Mira Dicen Amén ¿Tienes un hijo? Sí Compadre Por una burla Y un burro Que se habían cambiado ¿Tienes una? ¿Cómo que era una burla? También ¿Tienes un chico? Sí Tengo Tengo un joven Pues yo también Tengo una chica Así pues los pedimos Pero si no se gustan Si no se conocen Pero gracias a Dios Que Dios ponía su mano En un pueblo como el nuestro Y Dios los ha ido encaminando Porque si no hermanos Válgame Dios Aleluya Bueno ¿Y si la chica no quiere venir? ¿Qué le digo yo? Feisbol Iglesia de Barón de Viver Feisbol Bendita Rebeca de Dios Feisbol ¿Habéis visto a Jesús alguien? Pues se está moviendo A través del Facebook Pero de qué manera Le habló el 10 A Rebeca Que sin verlo se enamoró Aleluya Que bien Nadie habéis visto a Jesús Y llevamos 42 años Aleluya Yo los que tengo en carne Son los que tengo en el Evangelio He nacido en el Evangelio Yo tenía 6 meses Cuando mis padres se convirtieron Hay fotos mías en mantillas Mi madre de pie Lavando a Dios Y conmigo en brazos Amén Que bien Pero nos habla también El Espíritu Santo Del bendito Isaac Y sin verle Le decimos que sí Amén Cuando quieras llévanos Aquí te estamos esperando Bendita Rebeca ¿Te quieres marchar con él? Amén Esta tierra que nos estrecha Esta tierra hermanos Que cada vez es peor vivir Porque no somos de esta tierra Somos extranjeros y peregrinos Tú eres un gitánico de Barcelona Y yo soy de Miranda Pero acuérdate Tú eres un hombre del cielo Y yo soy un hombre del cielo Amén Somos extranjeros y peregrinos Y un extranjero No se empeña con demasía Un extranjero Es un ejemplo que pongo Algo que digo hermanos Un extranjero No hace medios Como que va a vivir 300 años Que aquí no vamos a vivir eternos Y venga a preocuparnos Y venga a preocuparnos Hermanos Le dijo a aquel rico Lo que has provisto ¿Para quién va a ser? A mí Onásis Multimillonario Y le dejó a su hija heredera Ni un pení que se llevó a la otra vida Desnudo naces Y desnudo te marchas Pero solamente La bienaventuranza De la fe que llevas dentro Es el traje Que te llevas a la otra vida Por eso echemos tesoros En la cuenta corriente Para que en el juicio De los alardones Recibas tu premio Aparte de la salvación Y de la vida eterna Merece la pena Encordar la cuenta corriente Porque aquí Son dos días Dice la Biblia Que vivamos O que muramos Es igual Que Cristo somos Y eso es lo que importa Amén Aleluya Quinto detalle Fue enviado por el Padre Lo envió El Espíritu Santo Fue enviado por el Padre Capítulo 14 Verso 26 Del Santo Evangelio Según San Juan Dice la Biblia El Consolador El Espíritu Santo El cual el Padre Enviará Fue enviado En el nombre del Hijo Juan 14 26 Dice el Espíritu Santo A quien el Padre Enviará En mi nombre Fíjense Fíjense El criado le llamaba Abraham Amo Y a Isaac Mi Señor Lo repito El criado le llamaba Abraham Amo Pero a Isaac Le llamaba Mi Señor ¿Cómo llamamos a Jesús? Señor Jesús Cristo es el Señor Es que es una tipología Exacta hermanos Que aparecen Los cuatro personajes Más importantes De la historia Gloria a su nombre Amén Fíjense hermanos Fíjense hermanos Le dice El Señor Al criado Porque el criado Le está preguntando a Dios Dame señal Yo me voy a acercar Al pozo Y llegando con un montón De camellos Dice la palabra Que se acerca al pozo Y le dice Este criado Al Señor Señor Dios de mi amo Abraham Y de mi Señor Isaac Te ruego Que me bendigas En este viaje Me has traído Hasta aquí Hasta esta tierra 800 kilómetros Aproximadamente hermanos De travesía Lomos de un camello Dice que se puso Hablar con el Padre Celestial Y le dijo Te ruego Que bendigas Este viaje Que a la hora Que las doncellas Salen a coger el agua Cuando yo le pida A una mocita Que me dé agua No solamente me dé a mí Sino también a los camellos Y ahora Aparece una señorita De hermoso semblante Pero os quiero decir Desde aquí Que era mucho más guapa Por dentro Que por fuera Porque las cualidades De una señora Son más las internas Que la externa Ya puedes haberte casado Con la mujer más guapa De España Habrá un momento Que la belleza Se marcha Y la hermosura Pero la hermosura Del corazón Cada vez es más bella Porque con ti Más años pasa Más guapa Y más hermosa Y a una mujer En nuestro pueblo Se le aplaude Por lo buena Formal Como atiende A su marido Y a sus hijos Por donde pasa Esa señora Se le echan flores Es la señora De don fulano De tal Y ya es una abuela Que dice una frase Y se la respeta En nuestro pueblo Al principio Había gitanicos Que bebían Mucho Con mucho respeto Y a veces Pues perdían un poco Pero había gitanas Tan formales Que se ponía La gitan En la puerta Del bar Y cuando Se enfadaba Otro gitano Ofendido Decía la gitanica Mira mi cara Por favor Por eso dice la Biblia Más que las piedras preciosas La mujer que teme a Jehová Esta será la amada Vana es la gracia Y temporal la hermosura Mas la mujer que teme a Jehová Esta será la amada El nombre de Dios sea glorificado Cuantos dicen Aleluya Aleluya Digan todo Gloria a Dios Gloria a Dios Y dice la palabra Amados míos Que sale Rebeca Y cuando sale Se le acerca Al criado Con mucha educación Es un caballero Es un galán Es un señor Super educado Y se le acerca Y le dice Hija Ve Tengo sed Me das de beber algo Y dice la Biblia Que ella Le dijo Claro que sí Ahora la saco del pozo Y le doy a beber Pero mientras usted bebe Voy a sacar agua del pozo Y voy a dar De abrevar y de Y de beber A sus camellos también Cuando él oye esa frase Dice Señor Gracias Me has bendecido Esta es la elegida Para mi señor Pues de quien eres Hija Como un gitánico Los hebreos Y nosotros Somos muy iguales De quien eres Al tío De quien eres Pues soy hija De Betuel Mi hermano Se llama Labán Pero si Pero si Betuel Es hijo de Nacor Si Nacor Es hermano de Abraham Yo soy el criado de Abraham ¿Qué dices? Y sale corriendo La chica Venga usted Vamos a casa Y sale corriendo Y ahora su hermanico Labán Se le queda mirando ¿Qué pasa? Rebeca hermana ¿Qué te pasa? Que te veo desencajada Que ha venido un criado De nuestro tío Abraham ¿Qué dices? Sí Y dice que Labán Sale corriendo Y marcha a casa Y prepara todo Venga hija Venga 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 a nuestra casa Usted es nuestro Es criado de mi tío Sí Pues entra Entra para dentro Y ahora cuando entran Para dentro Pues tú verás Más que gitanos ¡Ay! Preparan todo La mesa Venga a sacar la gitana comida Tú verás Más que una gitana Venga 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 Y ahora dice El criado Perdonarme Con mucho respeto Gracias por el detalle Pero hasta que no diga mi mensaje Aquí nadie conmigo ¡Bien! Amén ¡Ale Amén O bueno ¿Vale? ¿No comemos? ¡Qué raro! ¿Qué tiene que decirnos tan importante? ¿Se quedan extrañados? Dice Emilia Ojalá, yo vengo de 800 kilómetros, a lomos de un camello y de varios que me acompañan. Y soy el criado principal de Abraham. ¿De Abraham? ¿De mi tío? Sí, vive. Sí, claro. Y tiene un hijo, cuarentón. Tiene cuarenta años. Y está soltero. Y me mandó mi amo, que marcharía donde mi sangre, pues a buscar a alguien, pues para que se case porque el chico está soltero. Y le he dicho a Jehová, de que cuando salga una chica, a la hora que recogen el agua con el cántaro, a la que le pide de beber, me dé agua a mí, y no solamente a mí, sino a mis camellos. Y he visto a tu hija, le he pedido de beber agua, me ha dado de beber a mí, y le ha dado de beber a mis camellos. Si soy yo, porque dar una hija duele, duele. La realidad dura, perdonarme, es que las criamos pa' otro. ¿O no? No, esa es la realidad. Los hijos quedan en casa, pero las hijas. ¡Muy a Dios! Mi abuelico de mi vida se dio cuenta, se lo contaba a mi primo. Salimos de casa, del culto, y mi abuelico, que era un lince, me emocionó, digo, este gitano, ¿cómo es tan viejo? Dice, hijo, tú no estás bien, entra el abuelo, vamos a tomar algo. Es por la hija, ¿verdad? Digo, sí, abuelico. Y se casó con un hijo de casa, con un primo mío de casa. Pero aún así, ¿no? Dice, estás así por tu hija, ¿no? Y dice, sí, abuelico. Digo, hijo, me dijo mi abuelo, ya lo quiere más que tú. ¿Cómo? Que sí, hijo, ya lo quiere a él más que a ti. ¿Has visto al abuelo? Y me habló el abuelico sus experiencias. Esa es la realidad. Sí soy yo, oigas. Sí soy yo. Dígale a mi tío, pues que Dios lo bendiga. Que mucho lo quiero, pero más quiero a mi hija. ¿Habrá mozas para allá? Pues claro, que habrá mozas para allá. A 800 kilómetros a mi hija. Que igual no la veo más. 800 kilómetros en aquella época. El viaje duraba, qué sé yo, los días. No hay teléfono, porque llamas. Hola, hija, ¿cómo vas al padre? ¿Cómo estás? Pues bien, padre, estoy bien. Oye, cuídame bien a la hija, que mira que... Bueno, algo, ¿no? Tú verás que no en el mundo. Que no en el mundo. Pero era tan espiritual Betuel, que dijo, de Jehová ha salido esto. Y cuando Jehová... ¡Horga Dios! Vamos a terminar. Él es el jefe y tenemos que asumirlo. Cuando Dios te dé una orden, obedécelo. Porque te cerrará todas las puertas, te atormentará y tendrás que claudicar. Y se hará lo que el jefe se ha dicho que haga. Porque el dueño de nuestras vidas no somos nosotros. Somos esclavos por amor y por voluntad propia de Jesús. La ley del esclavo ya sabéis. ¿Quién estaba tan alto que decía, me quedo? Le ponían en el poste, le agradaban con una lesna el lóbulo de la oreja, le ponían un pendiente y decía, ¿qué amo debe de tener? Que habiendo cumplido los siete años se queda por voluntad propia. Aquí somos esclavos por voluntad. Aquí a nadie se trae con amenazas al culto. La puerta está abierta. Cristo dice, yo soy la puerta. Y la puerta tiene hoja para entrar y para salir. Queriendo decir, vosotros si entráis os salís y os salís cuando queráis. Pero os vais al infierno. Porque Dios sin nosotros sigue siendo quién es. Pero yo sin Él me voy al infierno. De Jehová ha salido esto. No podemos hacer eso. Dice la Biblia que cuando dijo que sí, un pedimiento espontáneo. Sin el chico. Y dice la palabra en el momento que dijo el Padre que sí. Cogió Él, abrió la bolsa, dijo, ven al tío, ven. Y dice la Biblia que no es juro porque nos conocemos como somos. Ante una situación mala. Saltamos todos igual. Ante una situación buena nos reímos todos igual. Somos parecidos. Bueno, la Biblia, me atrevo a decir que diría. ¿Cómo debe ser? Su señor Isaac, el mozo que me ha pedido. Que si este, mira cómo es, qué caballero, qué elegancia. Porque os voy a decir algo, ¿vale? Como humano hablo ahora, como humano. A un hombre no le enamora de una mujer tan solo el físico, sino su personalidad. A una mujer no le enamora de un hombre tan solo el físico, sino su personalidad. Por eso es que hay feos que llaman la atención más que guapos. Porque el guapo es un soso y está medio aliciao. Y el otro más feo, válgame el señor bendito. ¿Por qué? Porque es la personalidad. Y ahora habló también el criado de Isaac, que Rebeca, ¿de qué se enamora? Si no la has visto por fotos, se enamora de tu personalidad. Tú no has visto a Jesús. Sabes que es muy guapo, te lo ha dicho por la Biblia, pero te estás enamorando de su personalidad. Que si te ensucias, te limpia. Que si te pierdes, sale a buscarte. Que si no tienes fuerzas, te fortalece. Te estás enamorando de su carácter. ¡Gloria a Dios! Quiero decirte que en el momento que aceptarles a Cristo, el Espíritu Santo te engalanó con las joyas de su gracia. Con los cosméticos de su trato. Es el eunuco que está embelleciendo a la bendita Esther para entregarla al rey que está esperando en el palacio. El Espíritu Santo está enjollando a la señora Rebeca con sus tones, con sus grandezas. Es la más hermosa, es la que te peina todos los días. La que te pinta los ojos, la que te pone pendientes arcillos. Es la que está bordando, amén, hilo. El vestido blanco de gloria en la cual vas a entrar en la entrada gloriosa del gran palacio, en las riberas eternas. El Espíritu Santo saca de su esencia y está hermoseando a esta señora. Por eso, varón de viver, espiritualmente eres más guapa que el pichi cuando estuvo de pastor la primera vez, que es la primera vez que os vine a visitar. Y de aquí diez años tendréis más hermosura todavía, porque hay un eunuco que os está embelleciendo para la garantía de la unión del bendito Isaac con la bendita Rebeca. El nombre de Dios se ha glorificado. Los que lo crean, divan un fuerte amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y empieza a hablar el criado de Isaac. Isaac, no hay quien lo aguante. Y Abraham tiene ciento cuarenta años y le ha dado todo el potencial. Me he trabado a mí, ¿eh? Quiero deciros que todo el potencial que tiene papá se lo ha entregado a él. A ver. Por eso dice la Biblia, Colosenses capítulo 2 y verso 2, me parece que si no me falla la memoria, dice, ¿y el misterio de Dios? ¿Qué frase? ¿Cuál es el misterio de Dios de Colosenses 2-2? El misterio de Dios es el Hijo. ¿Y qué dice la Biblia hablando del Hijo? En él están escondidos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Cristo es el cofre donde están los tesoros del Padre Eterno. Gloria a su nombre. Cristo es la llave maestra que abre el potencial del Padre, del Espíritu y de sí mismo. Bendigo la gracia de Dios. Seguimos para terminar. Gloria a Dios. Amó a Rebeca, el criado por su servicio. Porque dijo, qué buena es esta niña, quemado de beber a mí y a los criados. Amén. Dios quiere a una iglesia servicial. Qué bien. Me dejan ustedes unos minutos. Yo estoy gozando. Os lo prometo que vive Dios. No, no creo. Dios quiere una iglesia servicial. Dios no quiere una iglesia que está muy guapa, muy hermosa, pero por no molestarse no mueve esta botella. A Dios le gusta una señorita que trabaje. Porque él no está amparo. Dijo el Señor, yo y mi padre trabajamos. Hasta que no entremos en el estado eterno en el día de Dios. Hay tres días en la Biblia. El día de Cristo, el día de Jehová que es la articulación, el día de Cristo es el rapto. Y el día de Dios que comienza después de cielo nuevo y tierra nueva, que es el estado eterno. Hasta ese día ni el padre ni el hijo descansan. Están trabajando. Y el Espíritu Santo. Pero están trabajando de día y de noche, sin parar. Quiero deciros, hermanos, que Cristo quiere una señorita con servidio. El plan de evangelizar. El que gana almas es sabio. Tengo un tío carnal que es oveja. Pero ha engendrado en la fe como trescientos y pico hijos. Un dirigente de la ETA reconoció a Cristo. Y por la tele salió pidiendo perdón a las víctimas que había matado. Y ha mandado cartas a los superiores que deportarían las almas. Porque antes luchaba por la dependencia del País Vasco. Ahora lucha por una patria que no es de esta tierra. Ha entendido que la verdadera patria no es el País Vasco. La verdadera patria está allá. Aleluya. Dios quiere una iglesia serviciada. Dice Cristo, recibisteis de gracia. Da pues de gracia. El agua atascada se corrompe con todos los respetos. El agua tiene que correr. Y la vida del Evangelio tiene que correr. El Evangelio no es de puertas para adentro. Perdonadme. Es más, de puertas para afuera que de puertas para adentro. El Evangelio comienza ahí afuera. Esto es un recreo. Esto es para gozar. Coritos, mensajes, hermanos, amor, cariño. Esto es un recreo para nosotros. El Evangelio real y crudo comienza de puertas para afuera. El nombre de Dios sea glorificado. Cuando dicen Aleluya. Y ahora hermanos, entrando en la recta final. Pues bueno. Dice el Padre. Que venga la chica. Y que diga si quiere marchar o no quiere marchar. Y ahora me atrevo a decir que el Padre diría. Bueno. A ver si dice que no. Bueno. He dicho que si sale de Jehová que no puedo decir que no. Vale. Pero por dentro lo que tiene de humano. Diría de... Vamos a ver. Chica, ven pa' aquí. ¿Quieres irte con el chico? Sí, quiero ir. Cógela. Vamos. Tardena. Su hermanico, vencer el grabado. Vamos este, a niña. Nos vas a dejar a tu padrecico y a tu hermanico de tu vida que te hemos criado, que hemos dado la vida a tu propio madre. Y te vas con uno que no conoce. Sí, que me quiero ir. Qué bien. Qué bien. Hermanos. Hermanos. El amor es muy fuerte. Y el amor que tenemos a Cristo es tan grande. Que no podemos vivir sin Dios. Os lo prometo. Que no puedo vivir sin Dios. Si me faltaría Dios, me moriría. Me sentaría en una acera hasta que mi cuerpo se pararía. Me moriría. Viviendo sería peor que morir, hermanos. Sin Dios no puedo vivir. Por eso nadie nos puede separar del amor de Dios. El que realmente ha entrado y se marcha no ha conocido el verdadero amor de Dios. Porque como conozcas el verdadero amor de Dios, ya te puede pasar cinco. Dice la Biblia, el amor no apagarán, ni los ríos apagarán al amor. Aleluya. Ni las inundaciones, dijo el salmista. Porque el que ama a Dios, le tiene un amor que no hay en el mundo. Por eso ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir. Me separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El nombre de Dios se ha glorificado. Digan los santos, aleluya. A su nombre, a su nombre y a esa gloria. Te voy a decir algo, bendita Rebeca. Acéptase Cristo como tu Señor, como tu Salvador, pero con el Esposo con quien vas a repetir toda la eternidad. ¿Le aceptas? ¿Le aceptas? Los que le aceptan digan sí, digan todos a ver a su nombre. A esa gloria. Y atención, lo voy a repetir, es una frase muy corta, pero muy bonita. Y quiero que la iglesia la roblique con un fuerte amén. Dice la Biblia, y el criado la tomó y se fue. La tomó y se fue. Iglesia de Barón de Vimeo, pronto nos va a tomar y nos vamos a marchar. No a la tierra de fatal, sino a la fatal celestial. Nos va a tomar y nos vamos a marchar. ¡A la nata, Cristo viene pronto! ¡Aleluya! Dice su hermano Labán, mira hermanica, ¿cómo te vas a marchar? Quédate unos días. ¡Qué bien! Quédate unos días. Y luego a la hermana te vas. Y la madre también. Pero dijo el criado, Dios me ha bendecido. Y lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Así que os rogaría que no me retengáis. Que me dejéis partir. Estaba presuroso. Vio que Dios la había bendecido y quería entregar la mercancía, pero corriendo. Quería entregar a la doncella para que se uniera a Isaac, pero corriendo. Porque encima Isaac estaba pasando una mala temporada. Porque estaba recién de luto de su madrecita Sara. Y ahora dice la palabra. Bueno, bueno. Pues venga, dice Dios. Betuel y Labán, el padre y el hijo, también la madre. Quiero deciros que si nosotros tenemos ganas de ir al cielo, Dios tiene más ganas aún todavía de llevarnos. Lo que pasa es que retarda un poco su venida, como dice la Biblia. No queriendo que el pecador se pierda. Sino que todos procedan a la mente. Amén. No sé si se entregaría a todo el mundo ahora entero. Imaginaros, la imaginación. Se entrega a todo el mundo entero. ¿Sería el rato ya? Pues igual sí. No lo sé. Amén. El día y la hora nadie lo sabe. Solamente el padre sabe el día y la hora. Pero quiero deciros que Dios tiene el sentimiento de llevarnos al cielo. Pero de llevarnos ya. Amén. Y ahora se monta en el cabello. Y cuando se marcha, su hermano Labán y su padre Betuel levantan las manos y dice. Rebeca, hija. Que Dios te bendiga. Sé madre de millares, de millares y de millares. Y que tus hijos. Amén. Conquisten las puertas de sus enemigos. Amén. La bendiga. Hermanos, el viaje fue duro. La travesía eran 800 kilómetros. De Miranda, aquí a Barcelona, nos ha costado 5 horas y pico. Y hay 530 kilómetros aproximados. Imaginaros al lobo de un camello con los lentos que van por el desierto. 800 kilómetros. Por el día hace mucho calor. 50 grados centígrados aproximadamente. Pero por la noche, tanto calor ha hecho por el día, como tanto frío hace por la noche. Son los dos poros opuestos que tiene el desierto. La travesía fue muy dura. Se levantarían ventiscas que golpearían el turmante de la bella Rebeca. El rostro, el rostro, se le quedaría un poquito así. Era una señora de dinero. Estaba acostumbrada. Tenía su criada. Dice, su criada se la llevó. Pero no hay apenas cosméticos para la travesía. Le perdonen, se le agrietarían los labios. A veces, a veces el agua, pues tenía que racionarla. Porque iba en la travesía, era muy dura. Es verdad, pero ella decía, tengo que conseguir llegar a la meta. Tengo que casarme con el Isaac que me está esperando. Quiero deciros que esta travesía es dura. Se nos agrieta el corazón a veces. A veces estamos en una boda de una hija que me ha tocado. Y a veces estamos en el entierro de un hermano que también me ha tocado. A veces tienes momentos de alegría, pero a veces ves que el agua no la tienes. Y te mueres de la sed. ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Están viviendo ahora cuando se muere. El carnaquitos van a comer sus carnes. Y sí, a veces el cameño también se cansa. A veces vienen las ventiscas y se te mete la arena en los ojos. Y dices, no llego, que no llego a la travesía. Pero ahí está el criado. ¡Aleluya! Le decía, Rebequita, tranquilo. Rebequita, ponte detrás. Que el viento me lo llevo yo. Rebequita, aguanta. Rebequita, que es muy guapo. Rebequita, que vas a vivir. ¡Gloria a Dios! Rebequita, que brinco a ganar. Rebequita, que vaya en el mundo un poco más guapo. El Espíritu Santo te dice, Rebequita. Aunque a veces no tengas vueltas, tranquilo. Yo estoy contigo. Soy el criado más viejo de Abraham. Soy el Espíritu Santo. Tranquilo. En la travesía te voy a llevar. En la travesía te voy a acompañar. Para llegar a la tienda. En la inmensidad del gran padre de la fe. Iglesia de Balón de Vivier. En la travesía te voy a acompañar. ¡Gloria a Dios! Y así enfermamos. ¡Aleluya! En la travesía te voy a acompañar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero aguanta, aguanta, nos está esperando. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Él viene! ¡Él viene! ¡Él viene! ¡Él viene! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se van aproximando, se van acercando, y a lo lejos viene Isaac de orar, era un hombre de oración. La Biblia venía de consultar, venía del Negev, había encontrado su aposento de oración, porque estaba triste, porque estaba en el Utao. Quiero decirte que cuando estés triste no hay mejor medicina que orar. La Biblia dice que el que esté triste haga oración, ¿qué razón tienes? Beso a la Biblia, hermanos, porque es que viene para todos. ¡Gloria a Dios! El nombre de Dios sea glorificado, el que esté alegre que cante corintos y se la goce, pero el que esté triste que haga oración. El nombre de Dios sea bendito, y venía del Negev, de orar, de buscar a Jehová. Y ahora, cuando ve Rebeca, a un mozo tan hermoso, tan guapo, en el estado perfecto, 40 años, que vivían un poco más. Habrán murió con 170, morían un poquito más, hermanos. 170 en aquella época, 150 ahora como ahora, 80 años. 40 años equivaldrían a 25, estadísticamente, ¿vale? Vivían un poco más, estaba en la lozanía, era muy guapo. Y ahora Rebeca, en vez de bajarse y salir corriendo, era tan educada, era tan pura, era tan honrada, que le dijo al criado, ¿es ese Isaac? Y le dijo al criado, ¿qué ojo tienes, eh? Como te gusta lo bueno, eh. ¡Ese es Isaac! ¡Ese es Isaac! Yo me he criado en el Evangelio, he escuchado a los grandes apóstoles hablar de Jesús, he escuchado a nuestro hermano Peléle, que temblaba España cuando predicaba, que siendo pastor de Valladolid, él solo llevaba media España. En los años 70, en las carreteras, quedaba, ¡ay padre! Con el Siete Machos, un 600, el Emiliano con un alambre, así, y el Peléle con el otro alambre, así, cuando llovían los parabrisas. El 600, el Siete Machos, le sacaron al coche. El Paquito me dijo, hijo, salíamos por la noche y llegábamos a la noche del otro día a Galicia. El camión venía y tenías que parar y echarte porque no cabíamos los dos. Dijo Peléle, está un mes a ver si mi mujer y mis hijos, por el Evangelio, nos han hablado de Cristo, hemos oído al Tucho, el príncipe predicando de Jesús. Hemos conocido a nuestro hermano Pichi, que nos vuelve loco, que no tienes y él predicando, Antonio de Almoradí y a esta florinata de jóvenes que sale, y a los que teníamos presente, hemos hablado de Cristo, hemos hablado de su persona, pero cuando le veamos tendremos que decirlo con la feita de Saba. Perdonarnos, se ha quedado muy corta la obra de España a lo que realmente ven nuestros ojos. Él es el más guapo, el más bello, el más guapo, el más rubio, el más hermoso, el más sublime. ¡Gloria, venga, su nombre! ¡Muy bien, mi alma, señor! Si es una chica locada, sale del café y sale corriendo, y se va a donde. Pero era tan señora y tan elegante que dijo el crío, ese es Isaac. Dice, y Rebeca cuando la vio, se cubrió. ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Qué bien, qué bueno! ¡Muy bueno! ¡Ya lo habéis cogido! ¡Amén! ¡A ver! ¿Qué os digo? ¡Ya lo habéis cogido! ¡No estaban ni en la tierra! ¡Qué bueno! ¡Ni estaban en nuestro botán! ¡Qué bueno! ¡Con Cristo no nos vamos a ver! ¡Ni en la tierra ni en el cielo! ¡Va a salir de la nube a la mitad del cabello! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Mucionos, hermanos! ¡Ay, Padre! Dice la Biblia que la cogió, bajó del cabello, la metió en su casa. Dice la Biblia, y se consoló Isaac con Rebeca, porque la amaba, y porque estaba enlutado por su madre cincasada, ella fue el motivo de su consuelo, le dio ánimo para vivir. ¡Qué bien! ¿Os habéis preguntado alguna vez, hermanos míos, si sufre Jesús? Si nosotros que no somos amor, sino que tenemos, pero Él no tiene, sino que es, dice Primera de Juan Amor, y nos duele los perdidos, y nos duelen los que rechazan a Dios, y nos duele la gente, no sé, pero Jesús, igual, igual cuando vea a la iglesia en el cielo, se va a consolar de las fatigas que le está haciendo pasar este mundo. Impío y lleno de dolor. Dice la Biblia que Cristo, al ver desde el monte de los olivos Jerusalén, lloró. Cristo tiene sentimientos, pero cuando tenga a su Señora, se va a consolar su corazón. ¡Qué bien! Quiero deciros, que aquí acaba esta historia. ¡Qué bien! Pero la nuestra, empezó en la cruz, y terminará en el cielo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Si hay una boda, con mucho respeto a los que están de negro, con mucho respeto, amor y cariño. Si hay una boda, y la chica se pone un vestido de 6.000 euros, mejor que de mil. Si hay cordero de aranda, mejor que de mil. Vaya. Si se cambia la chica tres veces en la boda, mejor que si se cambia dos. El chico, que si se cambia tres veces, mejor que dos. Si hay una limusina, mejor. Si hay una boda de 500 comensales, mejor. Pero lo más caro de esa boda, ¿sabes cuál es? ¡Qué bueno! Que esa señorita es tan buena que ha honrado a su padre, a sus abuelos y a todo nuestro pueblo. Yo soy así, ¿vale? Yo soy así. Una chica joven que ha honrado a su casa aquí en Barcelona, que yo no la conozco de nada, está honrando a todo nuestro pueblo, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Porque cuando alguien gitano hace algo malo, ¿sabes qué dicen los gitanos? Y cuando una chica de Barcelona, que no la conozco de nada, yo me ha apellido Gavardi y ella, qué sé yo, Jiménez o Heredia, qué sé yo, no nos conocemos de nada, pero como ha honrado a su casa, ha honrado a toda España. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ojalá Dios se abría aquí Felipe Campuzano, tocando el piano. Felipe Campuzano. Y Paco Lucía todavía estaría vivo y lo tendría vivo, porque se ha pasado por las aguas. ¡Qué maldito! El camarón tendría ahora 65 años, que estaría en el coro y ha cantado dos coros. Ya podíamos tener a San Pablo, al Bernabé, aquí hermanos, a Silas, podíamos tener a Felipe Evangelista para hacer campañas, la Floridata del Mundo. Cantáis como ángeles, pero ya podía estar aquí la Lola, ya podía estar la Charo, ya podía estar la Chari, lo que queráis. Y teólogos, a Francisco Lacueva, a Pérez Millos, a Carvallosa, a Cháfen. Una iglesia, al Palacio de Cristal, 7.000 personas. Como la iglesia de Ricardo Rodríguez, la iglesia más grande de Latinoamérica. Tú verás, ¿no? Tú verás. A Dios lo que le gusta es la honra de Dios. Amén. No la explosión, sino la honra de Dios. Rebequita, guárdate pura. Consérvate. Amén. Guárdate. Amén. El bendito novio te ha echado los ojos. Gloria a Dios. No es para nadie, él es para él. Aleluya. Aleluya. Gloria a su nombre. Vamos a ponernos de pie. Qué bien. Este es el mensaje de la palabra. Quiero que levantéis las manos. Adoréis al bendito y adoréis al bendito Isabel. Adoradle a uno. Darle la gloria a su nombre. Darle la gloria a su nombre. Quiero ir al pueblo de Dios alabándote. Es momento de adorarle. Que alguien diga te quiero, que alguien diga te alabo, que alguien diga te necesito. Todos adorándole. Todos adorándole. Todos adorándole. Adorándole. Rebequita. Adora a Isabel. Adórale. Pronto vamos a estar en su tienda. Abba. Shabbat avallí habrá todo en el mar de las náritas. Abba, Padre. Todas las cosas van a prisión. Te ruego que bendigas al pastor plantado, hermano Manolo. A los consiervos, mis hermanos y amigos. Bendice al coro. A los jóvenes. A los ancianos. A los invitados. Bendice a las ancianas. A los niños. A las niñas. Bendice esta preciosa iglesia. Cuídala como la niña de tus obras. Ha recibido la mejor de tus bendiciones. Derrama un viento fresco. Un viento de bendición. Aires de gloria. De la hera de Dios. El aceite fresco. El olio de alegría para tu iglesia. Gracias por servirte en este inútil siervo. Para transmitir. Tus santos bendiciones. Gracias por hablar de tu papá. Con la vida que has hablado. Como no. Gracias. Porque soy una oveja de tu redilla. En el besito de amar. Del versor de tu Padre. Un corito así. Seguid con ese corito. Estáis canturreando. Seguid con ese coro. Seguid con ese coro. Aleluya. ¿Qué les parece si levantamos las manos? Y nos rendimos ante Dios. ¿Qué les parece si levantamos las manos? ¿Qué les parece si levantas las manos? De todas maneras hubiera previsto. En los brazos. No lo prometo, mira, por favor, porque da pena, hermano, y corta. Aleluya, y un beso de paz de Dios. Lo que viste en ti, ven, ven, me canto así. Canta la vivienda, y hasta misericordia, que en ti se le se hable para ti. Me elegiste antes que dijera así. Canta la vivienda, y hasta misericordia, y hasta misericordia, que en ti se le se hable para ti. Amén. 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 El Señor, dentro de tu corazón, lo he consumido mal. El Señor, dentro de tu corazón, lo he consumido mal. El Señor, dentro de tu corazón, lo he consumido mal. El Señor, dentro de tu corazón, lo he consumido mal. El Señor, dentro de tu corazón, lo he consumido mal. El Señor, dentro de tu corazón, lo he consumido mal. En tu eternidad queremos estar. 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... ¡Qué gloria a Dios, mire! ¡Gracias! 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Él habla de ti, yo me entiendo, eternamente, digno Jesús, impresionante. Él habla de ti, yo me entiendo, eternamente, digno Jesús, impresionante. Él habla de ti, yo me entiendo, eternamente, digno Jesús, impresionante. Él habla de ti, yo me entiendo, eternamente, digno Jesús, impresionante. Él habla de ti, yo me entiendo, eternamente, digno Jesús, impresionante. Él habla de ti, yo me entiendo, eternamente, digno Jesús, impresionante. Él habla de ti, yo me entiendo, eternamente, digno Jesús, impresionante. Él habla de ti, yo me entiendo, eternamente, digno Jesús, impresionante. Él habla de ti, yo me entiendo, eternamente, digno Jesús, impresionante. Él habla de ti, yo me entiendo, eternamente, digno Jesús, impresionante. ¡Gracias! ¡Gracias!